Mira, esta es color roja Bien hermosa, ¿pone la lámpara? ¿Pone la lámpara? La de en medio Esta es una piedra roja Ese es el destello que da Es un cuarto Un cuarto rojo Ahí está el destello que da La vista se parece como una amica Y vamos buscando más piedras Mira esto ¿Esto? No, la lumbre Le quita de la fuerza Y esta Esta que está bien, muy bonita ¿Esta? Esta ¿Pone la lámpara? ¿Pone la? Ahí está el destello Pone la bien Y esta otra Pone el destello Ahí está ¿Qué pasa? Es el destello de ella Mira Me la recoge, me las traes ¿Cuáles son las que sacas? Esas Están bien, muy bonitas rojas Sí 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 Una blanca Una blanca Las rojas Apaga la luz Cuando oculte la La Yo no me la voy a Mira Viste Qué bonita ¿Esta? Esa Esa La roja Esa No da Qué hermosura de piedra Aquí Es un paredito Para que cualquier Esta otra es una roja Esa la acaban de lanzar Fuera No, mira Es una roja Y esta Mira esta ¿Esta qué color será? Dame la luz 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 Mira qué destello Oh my goodness Oh, qué clarita Mamá, guárdamela Esa es otra Que no la había visto ¿Ves? Quieres Ese yo tira También es amarillo Guau Ahí está una muradita Una roja Es un paraíso Está hermoso acá También se está apuntando Pero estamos en un máximo Una, una, una rosada Guau Cómo hay piedra Oh, mira Ahí está Mira Esta Mira Esta Mira Esta Pero no te pares ahí Porque le quiero enseñar Otra que localicé acá Oh Miren ¿Este? Mira Ponle la luz Rojito ¿Me guardas este? Ay, está bien bonito Ponle la luz a esta Que trajo la jam Ponle una buena luz Ese es el destello De esta Está anaranjado Oh, wow ¡No! ¡No! ¡Mira ve! ¿Virus? ¡Oh, oh! ¡Maja! ¡Otro diamante! ¡Mira ve! ¡No! ¡Son cuarzos rojos! ¡No way! ¡Luz abrigó! ¡Son cuarzo rojo! ¡Oh, mire! ¡Oh, mire! ¡Es amethyst! ¡Amethyst! mirad y está otra porque de aquí no 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 toca mire la recogida atrás para acá de la recogida y ¿Esta? ¿Esta? ¿Cuáles son? ¿Esta y esta? Es una morada bien grande Oh, mira, mira, quita el piede esta, ve... Wow Es como que nunca has visto piedras ¿Qué es que te hace? ¿Esta?